A nivel local, ¿cuáles son los principales problemas y desafíos que enfrenta la hepatología en Chile? Yo diría que básicamente, bueno, la epidemiología o las características de las enfermedades hepáticas en Chile, tomando en cuenta que el alcohol sigue siendo una enfermedad relevante, en este momento en un país que está en vías de desarrollo, definitivamente entrando al mundo desarrollado, se nos han venido enfermedades hepáticas que llegan de estos otros lugares del mundo. Y concretamente nos estamos refiriendo a las enfermedades producidas por los malos hábitos alimenticios y hábitos de vida. En este momento tenemos un gran flagelo, un gran problema desde el punto de vista del hígado, que son las enfermedades por el hígado graso, el hígado graso así llamado no alcohólico. Sigue siendo el alcohol una cosa importante, sin embargo el hígado graso no alcohólico es una patología cada vez más frecuente y cada vez nos va a dar más problemas. Hoy en día es la principal causa de enfermedad hepática que vemos nosotros los hepatólogos, constituye el 33% de mi práctica pública y privada de enfermos ambulatorios, un tercio de cada, o sea, 3 de cada 10 enfermos tienen hígado graso. Otras enfermedades, por cierto que esto está relacionado a los hábitos, a la obesidad, a los hábitos dietéticos, al accidentarismo y muchos otros vicios que hemos importado de otros países. Otro tema relevante es las enfermedades infecciosas y dentro de eso están las hepatitis virales, la hepatitis B y la hepatitis C. Y un desafío no menor, más allá de que desde que hace dos años aproximadamente se incluyeron estas dos patologías en la lista de enfermedades auge y por lo tanto el tratamiento de estas enfermedades está garantizado, hay un tema no menor porque esos tratamientos no son enteramente efectivos, razón por la cual han aparecido en el último tiempo fármacos nuevos, concretamente Telaprevir y Voseprevir para la hepatitis C y algunas otras drogas con nombres aún por conocerse para la hepatitis B. El problema es que estos fármacos no están incluidos en las terapias que actualmente disponemos, por lo tanto hoy nosotros vamos, podríamos decir, un poquitito atrás en el tema de la hepatitis B y la hepatitis C respecto al conocimiento científico mundial. Por lo tanto ahí hay un desafío como país, como Estado, como gobierno, como Ministerio de Salud de dar las normas para que nuestros enfermos puedan acceder a los remedios de última generación y no ir un poquito atrás. Y por último creo que en relación al tema de los trasplantes de hígado concretamente, teniendo la infraestructura, la capacidad técnica, los profesionales, lo que es peor, teniendo los enfermos, como es conocido por todos, tenemos un gran drama en este momento que es la donación de órganos y la escasez de hígado concretamente, más allá de que ha mejorado un poco en los últimos meses y que hace que un porcentaje no menor, calculado en alrededor de un tercio de los enfermos, muera esperando su oportunidad de un trasplante hepático. Por lo tanto, el problema o futuro respecto al tema de las enfermedades hepáticas en Chile tiene distintas aristas. El alcohol, el hígado graso, las hepatitis virales y las nuevas drogas, escasez de donantes, trasplante de hígado. Y desde el punto de vista científico, desde el punto de vista académico, por último, quienes trabajamos en universidades, como la Universidad de Chile, tenemos también un desafío de marcar las pautas, subirnos a la investigación, estar en la frontera, estar en la vanguardia, cosa que, por cierto, nosotros estamos y tratamos de estar. Sin embargo, eso tiene un costo que no es menor, un esfuerzo que a veces es desmedido, pero es lo que nos mueve, es lo que nos lleva a dictar un poco las pautas y a estar presente en distintos tipos de asociaciones, organizaciones. Creo que hay mucho por hacer.